¡Vamos! 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 ¡Miradores! 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 ¡Vamos, diré! ¡Diré! ¡Diré! ¿Qué rollo anda? Pues bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos acá en el Estadio TCM, el Estadio de Los Santos, en Torreón, en la jornada 1 de la Liga MX. Esperando que Tigre saque un resultado. Venimos de una Copa Sky, más o menos. Vamos a ver cómo está el partido el día de hoy. Estamos en el Estadio, llegando a Torreón. Vamos a pasarla bien, vamos a ver buen fútbol. Recordamos que se ocupó el fan ID para poder entrar al estadio. Nos lo pidieron, nos tomaron fotografía entrando. Inclusive, también, pues, tienes que tener como que ya toda la mano para no hacer tanto peo. Pero se recomienda llegar temprano por lo mismo. Y hay varios módulos alrededor del estadio donde te dicen cómo hacer tu fan ID. Es algo sencillo, muy rápido. Ahí tengo un video de cómo sacar el fan ID. Lo pueden ver ahí en mi canal. Es un video antiguo este. Y, pues, nada. Vamos a darle a ver qué tal está todo. Con esto de que, pues, no se acertan las barras de visita. Mezcal. Con el alcancillo paradero, antes de llegar a nuestro destino. ¿Qué más gusta de la raza? Miel también. Casetines. Estas marias no deben de existir en tierra mexicana. El mexicano debe ser libre de andar por todos los lugares sin pagar. No, pues, cuando hay que comer, donde sea, como se llama la banda. Mezcal. Ad hoc. Hasta con familia. Con las familias. Gagando del estadio. para estar tranqui, que ya no viene tanta gente aquí está el fan ID, te dan información la madre ya te toman foto cuando vas entrando a la cancha te piden tu boleto y te toman foto piden fan ID y te toman fotografía hay que tenerlo en cuenta como ya se había dicho anteriormente se pide todo, ya que esta la entrada, que entres con tu boleto nada mas tranquilamente vámonos estaba para checar los boletos el QR ahora si ya estamos en la zona vámonos tengo vacante de seguridad y ya esta todo el área de comida los bañitos, michelandia hay ok gente, para las micheladas todo el pedo y tiro libre, estamos viendo los nombres entreis para los baños de TCM aquí están los precios de la cerveza 130 la corona doble vaya vaya, la victoria 130 la marca es 140 se llena la cervecita en el vaso conmemorativo el regreso esta medio pata pero pues es lo que hay 140 pesos y la recarga 120 adquiero con el vaso que se va a ocupar hay perros los horchos allá 30 por si pasa algo o traen VIP hay perros unas papillas de 50 bols o que? patucae todo el pedo ay ojete la patucae ¿Cuánto va a quedar el partido? Vamos a ganar 14-1 Sin ponerte la misma miseta ¿Pero qué vamos a ganar? Tigres 14-1 ¿Goles de quién? 3 del Patrulla Barbadillo y 12 del Quiquín ¿Cómo ves a este vato? De los Tigres de México ¿Desde dónde vienes? Desde Monterrey Nuevo León ¿Cuál es tu pronóstico para el juego? 2-1 ¿Goles de quién? De Guiñac y la ley del ex Correadan ¿El nuevo jugador de Tigres? A huevos ¿Qué opinas sobre él? Es un buen jugador Va a ser un buen equipo Con la media cancha Le va a ayudar mucho a lo que es Pizarro y a Carioca ¿Cuánto sacrificaste para venir aquí? Sacrifique un chingo Feria Pues jale tal vez Porque mañana llego tarde Se me hace Valió verga banda Valió verga Nos cayó la ley Valió madre Valió madre Valió 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 Aplauden Aplauden ¡Vamos, piñones! ¡Ay, ojete! ¡Está en la madre! ¡Grabé eso! ¡Vamos, los tigres! ¡Vamos! ¡Vamos, los tigres! ¡Vamos, los tigres! Pues ya va a empezar el partido, todavía no se llena el estadio, falta poco para que empiece. La gente de Tigres está aplaudiendo, está saliendo el equipo. ¡A hueco! ¡A hueco! ¡Vamos, los tigres, los tigres! ¡A hueco! ¡No te lidias! ¡No te duermas! ¡Yo at energigo a todas partes! Y todavía te quiero más! ¡Vitsuye! Estos gatos son los que chequen que no estoy cantando en la canta ni nada. Como hoy es naranja. Con todo el morrillo. ¡Epa! ¡Ale! ¡Ay, perro! ¡Gol! 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 ¡A uavos! ¡Venga la wea, venga! Dale, dale. ¡Tires! Dale. ¡Tires! ¡Fres! 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 Dibuneando Dime compadre, manos de mantequilla Venga garza Bien vergas el medio de los horchos Esto es amor y no mamás Hasta palomita No entiendo esta clase de gente Definitivamente no entiende Ahí enganchado Nada más a lo pendiente No entiendo porque se andan ahí Cagando el palo de este lado y del otro lado Están criticando todo el pedo Ya dio tiempo del partido Creo que aquí de repente se empezó a calentar la raza Porque va perdiendo unos cero el tantos Ya saben que no se puede juntar toda la gente Así como en visita Pues aquí andan Dale, dale, tigres Dale Dale, dale, tigres Dale, dale, dale La gente está enojada con jordiarán Porque su trabajo aquí en el santo Cingados con piñones Donriaste dos asientos El 30 del desayuno Agarras dos asientos ¿Para qué batallas? Y el morrillo en brazos El andosela ahí El papá pelándosela Agarras del niño Agarras del niño ¡Gol! ¡Dale, dale, 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 tiré! ¡Oh, no! J아서 ¡Dale, dale, 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 tigres! ¡Dale, dale, 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 tiré! ¡Ciñones, iñones, iñones! ¡Ciñones, 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 iñones! Ya terminando el partido, pues empieza a ir la gente, que nos quedamos un rato, que hay que quedarse siempre, para ellos después de que termine el juego, y luego ya nos retiramos, pero aquí anda todavía la raza, se acaba, Tigres lo gana, 3 a 0 merecidamente. ¡Ciñones fue reventado, pero dio resultados al final! ¡Ay putos! ¡Ciñones! ¡Ciñones, iñones! ¡Ciñones, iñones! ¡Ciñones! Ya se va la banda. ¡Ciñones, iñones! ¡Ciñones, iñones! Ya se va la gente de Tigres, ahora sí, para... con Nuevo León. Mi compadre, aferrado a comprar cheve, y vinimos a comprar cheve. ¡Ciñones, iñones! ¡Ciñones, iñones! ¡Ciñones, iñones! ¡Aquí andamos banda! Y terminamos integrándonos a la caravana de los Tigres, a llevar a la gente de seguridad y todo el pedo. A llevar al club, los de cuerpo técnico, y dos, tres compas, pita y pita y todo el pedo. ¡El aliento nos faltó! ¡Y van a ver el video!